Peggy 18 C'mon girl, save us all ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a QR Juegos y tengo el grandísimo placer de traeros Mirror's Age Catalyst. ¿Qué es el Mirror's Age Catalyst? Es un videojuego de acción-aventura desarrollado por DICE y distribuido por Electronic Arts. El juego es una precuela de Mirror's Age que muestra dos orígenes de Faze y cómo sus primeros trabajos tras salir de prisión la introducen en la lucha contra las grandes corporaciones. Vale, pues vamos a empezar oficialmente con el juego. Lo que pasa es que me pone a reanudar. Yo no quiero reanudar, pero bueno, vamos a darle a esto. Si no, pues a ver si me deja opciones. Aquí está, nueva partida. Vale, nueva partida. Reiniciará el archivo guardado y empezará una partida de nuevo. ¿Estás seguro? Sí, por favor. Bueno, vamos a jugarlo. Va, finalmente me he decidido. Vamos a jugarlo con mando. No me aclaro mucho. El mando teclado ratón. Se me da igual de mal con lo de las opciones. O sea, yo jugamos con mando. Así por lo menos es lo mando. Llevo sin tocarlo desde enero a febrero que acabé con el... Más efecto Andrómeda, ¿sí? El conglomerado reina supremo de la ciudad de Glash. Los ciudadanos normales se han convertido en los esclavos por voluntad propia, atrapados en una carrera eterna por posición y riquezas. Pero algunos han decidido vivir fuera de la red. Delincuentes. Los runers trabajan como mensajeros y ladrones silenciosos. Las azoteas les pertenecen. Mientras no deshacían a las autoridades, el conglomerado hace la vista gorda. Gracias, minucias, minucias. El estatus cuo se ha mantenido durante casi dos décadas. Joder, pues 20 añitos son 20 añitos, ¿eh? Las cosas están a punto de cambiar. ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Ah, no va! ¡La china loca! Una bala. Muchos flashbacks. ¡Oh, Dios mío! ¡Un trauma! ¡Noa! ¡Hombre! ¡Mira quién es! La de Gustavo. ¡Madre mía! ¡La china loca tiene pesadillas! ¡Joder! ¡Cuánto blanco, tío! Cada día es una nueva oportunidad. Puedes malgastarlo o invertirlo en mejorar para avanzar en tu carrera y en tu futuro. Tortura psicológica. Como futuro empleado de la corporación que elijas... Ahí, ahí, estirando. Eso es lo que hago yo todas las mañanas, jugando a brevando. Me pongo a estirar. Luego me hago el desayuno. Me hago mi super mega café que te cagas. Y me voy a currar. O me pongo a jugar. Una de dos. Como empleado, se esperará que des el máximo de tus capacidades... Tú chata, cuida con la porra a ver dónde la metes, ¿eh? Madre mía. No te me pongas borde... ¡Hostia, tú! Madre mía, qué violenta. ¡Venga, vamos! Abusona. Segura que tiene el colegio y te pegaba un poco. ¡Hija puta! ¿Qué pasa? Presumes todo lo que carece, ¿no? De pene, porque es una femenaza y machigula. La pregunta. ¿Desde cuándo en la trena les dejan llevar rímel de ojos? Pues que lo lleva tatuados. En la sombra de ojos. ¿Yo empleo? Yo soy un niño. Ni estudio ni trabajo. No me jodas. ¿No la has visto? Antes de catorce días, serás reubicada en las instalaciones en las Greylands. ¿Comprendes? Eh... Tú sácame de aquí y ya está. El vestuario está a la izquierda, parásito. Oye, oye. Que soy un niño. No me jodas. ¡Ja, ja, ja! Hostia, que los tengo. Espera. Voy a quitarme la sudadera. Me aprovecho. Como yo esta cinemática ya la he visto. Dogen te manda recuerdos. Disfruta de tu libertad. Disfruta de la libertad. Te voy a pegar una hostia. Cascitos azules. Cago en Dios. De la ONU tenías que ser. Cascito azul. Tu puta madre. Buah, se me jodió. Estoy sudando, ¿no? Es calor. Que estamos en invierno. ¡Hala! Ya he activado el MyBand. A tomar el pulso. Pasos. Quema de calorías. Hay que recuperar lo perdido. ¡Ja, ja, ja! Sí, sí. Yo quiero ser... ¡Vamos! Yo quiero trabajar. Quiero ser productivo para la sociedad. No quiero ser un nini. Yo no pierdo el tiempo. Me tomo las cosas... ¡Joder! Vale, 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 vale. Me voy, me voy, me voy, me voy. ¡Joder, macho! ¡Joder! ¡Cuánto odio! Con permiso. Me voy, que el otro me pega, ¿sabes? Su puta madre. ¿Por qué corre? ¿No puedes andar normal? ¿Tienes que correr? ¿Por si tuvieras un petardo en el culo? ¡Círala! ¿Cómo de los brazosas? ¡Pamientos! ¡Hijo de puta! A ti te vi antes. No le metas, no le pegues, ¿qué te ha hecho? ¡Es un nini como yo! ¡Tenemos derechos! ¿Qué? ¡Ah, voy! ¡Tú! ¡Abre la puerta! ¡Desgraciado! Yo no confío en nadie. Solamente en los billetes de 50. ¡Ay, al ojo! ¡Madre mía! ¡Me estoy drogando! ¡Me están pirateando! ¡Madre mía! ¡Ahí estamos! GPS, publicidad... ¡Oh, mira! Se nota que nos estaban... Nos estaban copiando antes. Configurando perfil. Nos han puesto el número de serie y todo. ¡Madre mía! ¡Un televisor! ¡Me quieren vender televisores! ¡Oh, Dios mío! Esto es peor que Tom Cruise en Minority Report. ¡Ahí, ahí! ¡Ilegal! ¡Fuera de la red! ¡Somos mala gente! ¡Qué malotes! Vale, ahora es cuando es eso. Volver a correr. ¿Por dónde era, tío? Ah, sí. Ah, no, era el otro. Yo te digo yo que se me da fatal con bando. A ver qué tal se me da antes. Ahora mejor que antes. ¡Está, está! Pasa, yo estoy concentrado, ¿eh? Tú habla con ella mientras yo corro y esas cosas. ¡Uuuh! Es más fácil decirlo que hacerlo, Noah. No van a parar hasta encontrarla. Lo tenemos cubierto. Seis puntos deberían ser ganar un viejo almacén. Con si no entrar, ya nos encargamos desde ahí. Guardia de crux, ¿eh? Cuerpo a cuerpo rápido, ¿vale? Sí, lo tenemos en control. ¡Quieto, parado! Puedo con ello. No pase usted por aquí, por favor. No quiero violencia. No quiero pegarle. Por favor, señora. Joder, me cago en Dios. Mi turno ha acabado ya. Fabio, eres una cabrona, ¿eh? ¿Qué miras? ¿Qué estás grabando un vídeo? Todo lo que hago. ¡Abre de paso por el almacén! Pues nada, que le has achuchado a un pobre guardia que acababa ya su ronda. Teníamos que sacarte de aquí de inmediato. Cortar tu enlace de red te convierte en una fugitiva, pero lo tenemos todo planeado. Corre, corre. ¡Faputa! No te pares. Icarus se encontrará contigo en el otro lado. Ya deberías haberles perdido la pista. ¡Portón, portón! ¡Uf! Que sí, hombre, que sí. ¡Buah! Esto es lo más chungo del juego. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Coño, lo estoy haciendo de puta madre y no me lo creo. Vale. La clave es no pensar. Vamos, loca. Vamos, coño, corre. ¡Aaah! Es que le cuesta correr a la cabrona que flipas. Estoy acostumbrado al Dying Light, que es completamente diferente a esto. Y flipas. ¡Ahí, ahí, 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 ahí. Eh, practicar antes ha valido la pena, ¿eh? Ahora está lleno. ¡Hola! ¡Esto es el gran hermano! ¡Soy popular! ¡Oh, wow! ¡Súper, eres tú! ¡Súper, no te vayas! Oye, firma un autógrafo. La ciudad ha cambiado desde que te capturaron Faith. El Kruger se castiga con tuleza incluso a las más pequeñas infracciones de la... ¡Joder, hermano, joder! ¡Uah! Sí, no debe de ser fácil ser un empleado normal hoy en día. Casi siento pena por ellos. ¡Uah! ¡Que me mato, coño! ¡No, su decisión hace mucho tiempo, Icarus! ¡Control, tengo a Carpenter! ¡Entrégate! ¡Ábrete! ¿Qué haces? ¡Eres tonto! ¡Tonto los huevos! ¡Que me quiero ir! ¡Me pone ahí el segurata de turno! ¡Usa sucia! ¡Quita, hombre! Es que es una mujer violenta. Es una mujer moderna. Ella no arregla las cosas hablando. Las arregla a hostias. No sé, más confundido estoy yo. ¡Vamos! Yo soy el primero que está confundido. Debería estar calibrado y tu visión de runner operativa. Sigue el color rojo y llegarás hasta la torre. Sigue el color rojo y llegarás hasta la torre. ¡Lo veo todo blanco! Bueno, en verdad amarillo. Como llevo filtro de luz azul, lo veo todo amarillo, tío. A ver. Sí, hay un poquito de amarillo, pero es todo blanco y azul, tío. Y yo lo veo todo amarillo. Vale, es el derecho, ¿no? Ahí está. Vamos, vamos. ¡No! La sangre. No me jodas. ¿En serio? ¿Qué hostia me he pegado? Madre mía, me ha dolido en el alma. Vamos, feeeey. Que los matamos, loca. Tira para arriba, china loca. Cago en Dios. El chino se anda al juego. Por ahí. Joder, tú, loco. Que no he saltado, ¿eh? Te he hecho un proazo. Vamos, china loca. Cuidado, caballero. ¿Qué voy a entregar? Gilipollas. Esta es su última advertencia. Que soy china, no hablo tu idioma. Gilipollas. Cierda. Vale, volvemos con esto. Vale, van, tira. ¿Qué haces? ¿Pero por qué asalta hacia atrás? Nena, pero eso aquí viene. Tienes que asaltar hacia delante, no hacia atrás. No sé por qué coño ha hecho eso. Incomprensible, pero cierto, ¿eh? Todos lo hemos visto. Hemos sido testigos. De cómo ha hecho esa pedazo de burrada. Allí, por favor. ¿Ahora no saltas? Ah, ah, ya empezamos. Me cago en Dios y en tu puta madre, coño. ¿Por dónde se sube? Ah, vale, voy. Ahora va, que tú puedes. Corre, coño, corre. Nena, ¿qué haces? Uh, qué mal vamos a sacar tú y yo. Ah, vale, es que tengo que saltar directamente a la barra. Coño, y no puedo saltar de la pared a la barra. ¿Puedo saltar directamente a la barra? Joder. Nena, de verdad, no, ¿eh? No, no me molas. Y es que si no quiero hacer eso, ¿por qué tengo que hacerlo? Ay, esto está muy mal, ¿eh? Hay que repetirlo. Madre mía, midiendo el suelo. Me estoy jodiendo todas las rodillas. Vámonos, va. Yo aún no he llegado. Espérame, hombre, Dios. Échate al rollo, pera. Espera, estás haciendo trampa. Tú ya has jugado el juego. Uy, vale, se me olvidó darle al otro botón. Es que esto va de botones. Va a tirarle loca. Vale, menos mal. Digo, aún se va a caer. Vale, ya he llegado. La hostia, conseguido. Solo me he caído tres o cuatro veces. ¿Hay agua? Tengo agua, menos mal. Estoy sudando, tío. Complicado esto. Y más bocadas también. Estamos muy apretados. Vamos a comer esas gafas de mosca pasadas de moda. Desgraciados. Eso estaba de moda en los dos mil. Solo se puede salir por la torre de Verdain. Y con KS tendréis que luchar. Ah, esto es lo que ha dicho tú antes. Eso suena a Ciberdain system. Pedazo de bugarro que me lleva en la chaqueta. Así que llevas una camiseta interior de azul. Vale, completa el módulo de combate con eco. Vale. ¿Qué te apartes? ¡Coño! Pita, pringao. ¿Ahora que voy? ¿Cómo que? Y aún mejor si haces que se choquen entre ellos dos... ¡Toma, Padú! ¿Qué dices? Joder. Ha fallado ella, no yo, ¿eh? Disculpe, que voy con prisa. Las comunicaciones de KS sé que están más tranquilas, pero saben que estás por ahí, Feith, y saben que tendrás que cruzar la torre para salir. ¿Y las calles no son una opción viable? ¡Usa! Ya sacamos el suelo, si podemos evitarlo. Ya lo sabes, Sinkanus. Uy, he fallado ahí. Sí, ya lo sé. Joder, pues he hecho lo mismo, Loveder, ¿eh? Toma, en los huevos. Ya ha dicho con eco, no con hipo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Usa! ¡Usa! ¡Eso es, Feith! ¡Sigue así! Soy una puta chinarra, soy una ninja. ¡Usa ya! ¡Ah! Recuerda utilizar el entorno al atacar. ¡A los huevos! ¡Uas! ¡Corre, China! ¡Loca, corre! ¡Revienta escrotos! Te voy a llamar revienta escrotos. ¿Están interesados en Fenix Carpenter? Supongo que es bueno que no se panderan. ¡Usa! ¡Uuuh, mierda! ¡Que me he ido a la cadera! ¡Oh, ja, ja! ¡Ay! Me jomí una valla con los dientes. ¿Te imaginas que se cae, se pega a la hostia, a los morros? Y se dejan los dientes en la valla. Y es conocida desde entonces como Feith la mellada. ¡Oh, madre mía! ¡Eche, la China Cudeira! ¡Madre mía! ¡Esto es peor que el Gran Hermano! ¡Ay, no! ¡Como era el humor amarillo! ¡Esto es peor que el humor amarillo! ¡Takeshi! ¡Oh, Dios mío! ¡Takeshi! ¡Pero, nena! ¡Joder! Nena, ¿tú sabes lo que significa el doble salto en la pared, no? Ahí saltas, haces por ahí y haces eso. Lo pillas, ¿no? ¡Venga, va! ¡Haz honora tu nombre! ¡Joder con la China de los cojones! ¡Su puta madre! ¡Que no quiere, eh! ¡No quiere! ¡No quiere, madre mía del amor hermoso! ¡Takeshi, dile algo a tu sobrina! ¡Que no hace ni puto caso! La voy a partir, sí, la voy a partir. La voy a tirar por el acantilado y vamos a dejar el puto juego de lado. Pero, ¿tú ves normal que me haga eso? Muy mal, ¿eh? Venga, va, a ver si a la décima octava lo consigues. Bueno, tantas no llevo, ¿no? Que llevaré cinco o seis. ¡Cago en Dios en tu puta madre! ¡China de los cojones! Ya está. Que si no te apoyas en el lado específico, no te sale. ¡Ya estoy, ya estoy! ¡Qué ecos ni pollas! Continuar, no quiero volver a repetir esto. De una dificultad extrema. ¡Joder, el puto tutorial! Sí, claro. Abre la puta puerta. La hostia. Esta china va a morir mucho. Vamos a sacar de aquí muchas secuencias de risa, ¿eh? Pero digo yo. No, vamos a partir el ojal. ¡Uuuh, loco! ¡Uf! ¡Me voy! ¡Hasta luego, pringao! Tenemos que... Me he equivocado, ¿no? ¡Hola! Hello. ¡Uh! ¡Me quedo enganchado en una valla! ¡Ja, ja, ja! ¡En una valla! ¡Ya está! ¡En una valla! ¡Uh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Chinacudeira! ¡Vamos! ¡Hacer honor al apellido Takeshi! ¡Vamos pa' allá! ¡Hijo de la gran puta! ¡Creo que lo he matado! ¡No, no te muevas! ¡Usa! Mira, mira, mira cómo voy saltando con la china to' loca la china pero mira cómo voy saltando to' loca con la china to' loca ¡Hostia! ¡Qué chungo es esto! ¡Uy, iba a meterle yo a este, ¿vale? ¡Iba ya ahí con la gana de pegarle la hostia! ¡Ah, coño, que este está acorazado! ¿Dónde vas tú? ¡Ninjinsu! ¡Madre mía, tú! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué edad! ¡Uy! Ya va a matar la china se acabó el juego ¿Qué pone ahí? ¡The end! ¡Hostia tú! ¡La china loca! ¡Es Spiderman! ¡Es Spider-Woman! ¡Ah, claro, coño! ¡Es la china esta de Spiderman del multiverso! ¡Claro! Le falta almecha pero es la misma china tiene la misma cara de friki ¡Vamos para allá! Por ahí, ¿no? Sí, bueno, me lo he imaginado de todas maneras, gracias ¡Usa! ¡Eh! 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 ¡Que la broma! ¡Lo de friki, la broma! ¿Ha estado cerca? Pero lo has hecho bien, Facebook Gracias, Majete Gracias, Wolverine Creo que no debería sorprenderme que cabrearas tanto a Cassette Esto es la realidad después de todo Tendremos que estar atentos a esa unidad especial Parece que han mejorado su entrenamiento de combate ¡Vamos! ¡Corre, coño! ¡Corre! ¡Usa! Ya le voy pillando el tranquillo Tranquilos, ¿eh? Tranquilos que ya le voy pillando el tranquillo Esto... ¡Se me acaba el tubo! ¡Ah, vale! ¡Por aquí! ¿Se ha cabreado? ¿Quién? ¿Quién se ha cabreado? ¡Yo! ¡Por la china! ¿O lo vendo? ¡Ahora ya está conseguido! ¡Madre mía! ¡Joder! Esto era el tutorial ¡Su puta madre! La que me espera va a ser buena La música es la mola que te cagas Eso hay que reconocerlo que la música mola muy bien Esto es un problema que voy a tener a posteriori en YouTube cuando lo resuba ¿Vale? De que este juego tiene más copyright que, vamos que un carrete de 50 metros Así que me espera unas buenas reclamaciones por parte de la comunidad de YouTube ¡Vamos loca! ¡Yeeeh! ¡Que subo! La que me espera va a ser buena ya te digo ¡Eh! Escudo de concentración Al correr generas un escudo de concentración que te protege del daño en combate ¡Hostia tú! La cabrona se cheta corriendo Impulso Una rápida aceleración que permite empezar a generar el escudo de concentración que es adelante más RT ¿RT cuál es? Ah, vale Para impulsarte y empezar a correr ¡Eeeeh! Vale O sea, un sprint, ¿no? ¡Cuidado, china loca! Es así, ¿no? Mi puta idea, la verdad ¡Corre a la guarida! ¡Vamos, china! ¡Ah, sí! Me hago un pequeño sprint ¿Ya ves? ¿Notas el tirón? ¡Wow! ¡Cuidado la valla! Vale Liberación completada Vale Pues tírale ¿Qué? ¿Qué tal el reformatorio? ¿What? Coño Hay gente ¡Ah! ¡Que estáis practicando! ¡Pero yo también! ¡Yo también! ¡Usa! ¿Ves? Yo también sé Soy la polla con cebolla Domino el salto en la pared Cuidado tú Que te pegue una hostia Gilipollas Te meto las gafitas esas Por el culo Vale, va Sigo por aquí ¡Uy! Joder tú Que saldo, ¿no? ¿Qué coño llevas en los pies? Son bambas normales No me jodas ¡Eeeeh! Que voy Me he quedado con las ganas Por ahí había algo Tío No se puede ir por ahí ¿Por dónde es? A ver si hay que ir como las personas normales Por la La puerta Esto es lo que pasa Que uno se pone aquí a dar salto Piruetas Y tonterías en vinagre Y luego cuando ve una puerta No sabe usarla Anda, tira Esto me pasa lo mismo Los haces en red La puerta Recordad Eres una persona Un ser humano Tienes que usar las puertas Que se cuece por aquí He oído que hoy salía del reformatorio He oído que se muere por correr Oye, pues la chupa me mola La que te lleva La china loca También he oído que lo siente Sí, la verdad es que la estética Me mola, me mola Está una chuchoncito Chinita loca Ay, qué emoción Vamos a llorar Sí, si te gusta el hormigón Y el color blanco El hombre pájaro Todos tienen nombre De cosas que vuelan Que nadie Ve a hablar con Vilma Y lo sabremos Te espero aquí Yo que me envío un saludo Sí Nos ocuparemos de él más tarde Ahora, vete Deslúmbrame Deslúmbrame con tus caídas Haz o no Al apellido Takeshi El castillo de Takeshi Y sale por ahí En la feita Chinacudeira Bienvenido Al moro amarillo Creo que te gustará Lo que hay dentro A ver Por aquí Tía, deja de correr No puedes andar normal Como los seres humanos Coño, una gran mola Tío Como mola Pero me saltará el copyright En YouTube Ti, ti, ti Ti, ti Ti, ti Ti, ti Wow, wow ¿Y no puedo apagarlo? Wow, wow Marcheta Wow, dale, loco Dale Me ha pasado la siguiente Oh, esto es más Ya es una buena fumada No, el problema No es aquí en Twitch El tema de monetizar Buenas tardes Es el tema de YouTube Eso tiene más copyright Tío, da más asco Como luego esto Lo voy a subir a YouTube Seguro que ahí Van a meterme Más de una reclamación Mi ropa Mis bambas Me chupa Solo me falta la motocicleta Ah, no Eso es otra franquicia Un punto de mejora Vale, le damos al back Vale, un punto Mira, la china loca ¿Qué pasa? Hostia, progresión Pantalla de progresión Es una vista general La progresión de FED Y de las mejoras disponibles Pusa A para ver la información Y adquirir una mejora A Movimiento Usar punto de mejora Los puntos de mejora Se obtienen Al reunir puntos de experiencia XP Tras completar actividades Por la ciudad Para cada mejora Se necesita un punto de mejora Compra ya el mapa de BID Comprar ya el mapa de BID ¿Y si no lo quiero comprar? Escudo de concentración Estos movimientos Tengo tres ramas, ¿no? Combate Equilibrio Ah, el mapa de BID Es esto, vale Va a abrir el mapa Mapa de la ciudad de Glass Con todas las ubicaciones Actividades e información Sí, encima este Era sandbox Creo recordar Que era sandbox Y Sí Esto es lo que ya tienes Adquirido en movimiento Y ya tienes Tus cositas Hay que mejorarla Por lo que veo Hostia La voltereta No me jodas A ver, por eso decía yo Me resulta extraño Le doy al botón Y no hace la voltereta Se esplachufla contra el suelo Claro, es que no la tengo, tío No tengo la voltereta Yo es que juego al primero Pero no Apenas tengo recuerdos del primero, ¿vale? Pero, coño Yo me acuerdo lo de la voltereta Entonces estoy todo el rato Haciendo un tutorial Y no hace la voltereta Claro, coño No la tengo Normal Combate me la pela Yo paso Yo salgo huyendo Como buena rata Pues no lo subas a YouTube Ahí está Lo voy a subir Pero lo que alejen Cuando tal Pues meter gabinetazos Y hasta ir haciendo cortes Como hago siempre Todo el contenido Que tengo subido a YouTube Está todo fragmentado Todo fragmentado Porque pasa eso No paran de meterme copyright Algunos los impugno Me los quitan Otros no Me toca meter gabinetazos Muy buenas ¿Qué tal Titanfall 2? Es una puta pasada Titanfall 2 Buenísimo, tío Buenísimo Mira que me ha dejado Ese regusto en la boca Es decir Crema Es rico como la miel Delicioso Delicioso A ver Pues nada Hay que darle a este Delicioso, tío Qué pedazo de juego Titanfall 2 Buenísimo Buenísimo Vale, mapa ¿Para qué sirve el mapa? Pues para guiarte por la ciudad Capitán, obvio El mapa sirve para ver Los objetos disponibles Y para establecer Una ruta de visión Runer hacia ellos LT y RT Para ampliar y reducir El zoom Hasta que veas El objetivo de la misión RT Uoh Hostia, hay mapa Establecida, ¿no? ¡Hala! Que me puedo desplazar Espérate Ah, pues esto es grande ¿Todo esto me lo puedo patear? No jodas Ahí me han dicho Que los juegos son 10 horas Pero tiene pin ¡Hala! Si todo esto Me lo puedo patear Madre mía De la muerte hermoso Esto no son 10 horas Esto es más La hostia El Kingdom Hearts 3 Tampoco se ve subir Hostia, pues me imagino Encima es Disney, ¿sabes? Hay que joderse Es como los Metal Gear Por ejemplo Yo los Metal Gear Yo los tengo jugados Los tengo aquí en En Twitch Pero en YouTube Por ejemplo Solamente tengo El 5 El de Phantom Pain Y a gabinetazos Porque hay trozos Que tiene copyright Los otros no los tengo subidos Porque es que Cinemáticas Música Todo, tío Todo Todo Y es una lástima Porque mira Que soy amante De los Metal Gear Tengo que ir hasta aquí Establece un punto de ruta Information 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 Ahora con Bird Fijar punto de ruta Vale Misión Sigue el color rojo Noa te ha enviado A hablar con Birdman El hombre pájaro Uno de los primeros Ruinos de la ciudad Y un viejo amigo Al parecer Tiene preparadas Algunas pruebas Para que demuestres Tus habilidades Sigue el color rojo Ve a hablar con Birdman Debería ser naranja Tío Deberían dejarnos Cambiarlo Y ponerlo naranja Los colores de canal El blanco y el naranja A muerte Fugas de red Grabaciones Documentos Hostia Esos son coleccionables Esos son coleccionables Hostia Tiene un montón de cosas ¿No? Si si Voy a flipar Que no veas Na no Impresionante Impresionante Vale va Vamos para allá Let's go Siempre puedes acceder Al mapa Y a la pantalla De progreso Dándole a bug Kit the runner Entregado Gracias Me da más el rollo chill out ¿Por dónde? Por allí Pues ponte a buscar coleccionables Si los encuentro Hombre A ver Si lo veo El coleccionable Intentaré cogerlo Si no Queden por culo ¿Sabes? ¿Qué pasa? ¿Que usamos todo el mismo tipo de pambas? Que poco originales somos ¿No? Pues que trabajamos con una misma marca Claro Es lo que tiene Somos delincuentes Y trabajamos con la misma compañía Hola ¿Qué pasa? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Sí? Te veo así Un poco Pensativo ¿Qué ocurre? Por cierto Tienes un pequeño perfil así Obviando los ojos ¿Vale? Nariz Boca Barbilla Tienes un poquito así El rollo Alonaza Mundreil ¿No? Un Charter 4 Ahora que me fijo ¿No? O estoy fumando Lo que no toca Por aquí Hostia Que esto no me han avisado ¿Qué hace una tía de chaqueta Y minifalda aquí? ¿De dónde has salido tú? Esto no es lugar para ti Yo si fuera tú me iría Vas a acabar muy mal Que aquí vive mala gente Este es el cubil de los malos Por si no lo sabes Que somos los malos Luchamos contra las grandes corporaciones Que miran por el bien de la sociedad Y tú Otra china loca Mírala Suaz Secuaz Perdón Madre mía Cuánto tráfico ¿No? Qué dolor de cabeza Hijos de puta Qué asco Prefiero vivir en la huerta En el campo Por aquí Vale Voy Vamos Vamos Vale Creo que me he pasado ¿Y tú quién eres? No te conozco No mal Me apunto al nombre Espera Ya va a darme trabajitos Tú no eres mi amigo Tú quieres explotarme Misión principal Viejos amigos Viejos amigos Reunión de vuelo normal Vale Entonces La misión principal ¿Cuál es? Esta es la principal ¿No? Sigue el color rojo Habla con Birman Y esta es la de Viejos amigos Pues chico Amiguito Esto es El refugio Aquí Este Ah Esta es nuestra casita Vale Pues Yo he salido de aquí ¿No? Esto que es Kit básico ¿Lo he cogido? Creo que no Pues chico ¿Qué hago? Voy a No Voy a la misión Luego ya Si eso Voy a hablar contigo Viejo amigo Que ya me estáis mareando Aún he empezado Y ya me estáis dando misiones Hijos de puta Quitar coño Que no controlo En verdad No controlo Vamos Corre China loca Dale duro Y un dos Y un dos Y un dos Usa Oh si Guas Cuando hables con Birman Nos encargaremos De resolver tu situación Con Togen Y poder Vaya hombre Digo A lo mejor Puedo hacer algo Y chico igual Hola Ah Por aquí A la hostia Y aquí se puede subir De un tirón A ver Baja Baja Ay 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 Que me he roto Ah Vale Yo por ejemplo Lo veo por aquí Vale A ver No verdad Tengo que ir por aquí Pero claro Ah Mierda Seguro que hay una forma Para subirlo A toda hostia Pero como soy un paquete No sé hacerlo Pues nada chicos No pasa nada Ya aprenderemos No os preocupéis Detrás del uno El dos Y detrás del dos El tres Y si hay que repetir mucho El uno Lo repetimos Yo por ahí no me tiro ¿Qué es eso? No te ha enviado Hablar con Birman Uno de los mejores runes De la ciudad Y un viejo amigo Al parecer Te tiene preparadas Algunas pruebas Para que demuestres Tus habilidades Más tutoriales Más tutoriales Qué ilusión Yo le he midido Con la mano abierta Te hablas También te echado de menos Eres muy grosera ¿No? Sangre caliente ¿No? Gente joven Sangre caliente Boca viperina Eso está bien Ya te he dado de comer Calíope Quítate de encima Malditas ratas Con alas Sí La verdad es que sí Son ratas con alas Pero tienen su tía La paciencia No es una de tus virtudes Cierto Por eso reconozco A los de mi cara Ahora Demuestra a los otros Runners Que tú también Eres un hijo Está todo lleno de drones Tío Privacidad cero Tío Todo lleno de drones Tío Pues yo no Hostia No me jodas No tienes que llegar Al destino En el menor Siente posible La ruta Que escojas No tiene importancia Vaya Algunos drones Han creado Rutas rápidas Por toda la ciudad Corre por ellas Tan rápido Como puedas Tomando atajos Cuando sea posible Y compite Con los marcadores La hostia Tío Vamos Corre loca Corre Vamos 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 Chinaloca Venga Venga Tíralo Venga Tíralo 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 Y llegan Y llegan Dos estrellas Dos estrellas Soy el número Tíralo No está mal La hostia Que no has perdido Tu toque Ah, espera De algún punto De mejora Tu Movimiento Claramente Vamos De cajón De cajón Es que ni me lo pienso ¿Sabes? ¿Y esto qué es? Ah, el giro De 180 Hostia Eso también Si también se necesita También Voy a meterlo todo en habilidad Necesito tu ayuda Hemos rechazado Un ataque de coloquerse Que en el pit Por muy poco Hay un montón de datos Esparcidos por la ciudad Y ahora están filtrándose A la red Interven cualquier fuga Que veas Para que podamos Recuperar los datos Vale No hay problema Hombre Uhhh Por el culo Ahí lo tiro Viejos amigos Mira Es esta No esta Vale ¿Esto qué es? Esta es la carrera Que he hecho La de Birman Este es Mensaje De volver a hablar Con Birman ¿Esto qué es? He pillado la oportunidad De entrega Frágil Vale Voy a hablar con Bueno Ya que estoy aquí Venga va Voy a hablar contigo Besa de los huevos Ahí está Fade Y con mi ropa Gracias por encargarte De ella ¿Cómo te va? Ya sabes Vivir Sobrevivir Te he echado de menos No exageres Si te ha empujado Verás como se cae A una taca en el suelo Nos estaba grabando una cámara Lo estáis viendo Lo estáis viendo Estamos rodeados de cámaras Las causas problemas A la vez que ayudas A la casta exterior ¿Puedes hacerlo? Claro Ya me conoces Siempre ayudando A los desvalidos Puedes fingir Que no te importa Pero sé por qué te encerraron Sí Fue una estupidez ¿Dónde encuentro esas cajas? No están lejos de aquí Que las marcaré Vale Estoy en ello Ahora vamos a hacer eso Luego volvemos a hablar con Birdman El hombre pájaro Perfil Ah Si está aquí hablado Vale He conseguido algunos componentes más Para la casta exterior Y con estos chips Tendrán todo lo que necesitan Ya le doy Venga Tírale Viejos amigos Nomad quiere que ayudes A la casta exterior En las Greylands Voy a apuntarme eso Greylands Greylands Y se llama casta exterior El grupo Vale va Casta exterior Me lo apunto Casta Bueno Ahí no Aquí no Aquí Casta Exterior Es que me lo apunto todo Así no se me olvidan las cosas Ya sabemos que Mi memoria es limitada Es lo que tiene Tener un 486 En la cabeza Tengo el primer chip Genial La siguiente caja de relés Debería estar cerca ¿Dónde? Señora Disculpe Debería advertirte Faith Últimamente hay más patrullas De casta Y de lo normal Y parece que No puedes abrir las puertas Como una persona normal Tienes que ir a hostias Con todo Corre china loca Corre ¡Uuuh loco! Defensor Clase Cuerpo a cuerpo Y por el culo Se la meto ¿Cómo? Izquierda Derecha RT Impulso de combate Para que no te den No me jodas Y no puedo pasar de él Ya está Oye No puedo pasar de ti Directamente Ya está Anda coño Que te suscribes La 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 Y esto no se puede aplicar Asaltos Tengo que hacerlo ¿No? Por cojones Vamos a machete ¡Ay! Que me ha pegado Loco Oye No me sigas abusón Hostia Vale Vale Joder Eres un hijo de puta Vale Vale Joder Que control Esto va a doler Si Ni pollas Vale Derrota al defensor Patada al culo Cabrón Hijo de puta ¡Uff! ¡Ay! Me ha pegado Me ha pegado Estamos los dos A una hostia Vamos Tú o yo Tú o yo Cabrón Dios Que tensión A una hostia Estamos los dos Te quedas pringado Hijo de puta Mira que tiene físicas El pelo de ella Mira la sombra Un poco mal hechas Pero bueno Pero por lo menos Tienen físicas Esto no se abre Pues estaba eso en rojo Si no yo no me entiendo Esto es un panel Todo blanco tío Ahora eso se lo dirás a todas ¡Oh! Por fin el giro Te debes un montón de pasta Por lo que hiciste Aún no Bueno Seguro que puedes arreglártelas Y si no Me iré contigo Cuando te exilien Nos haremos con las Greylands Está violando la normativa ¿Está sola? Para desviar Al defensor de izquierda O derecha Estamos codificando a un rally Y si no No No